Los Alebrijes tomaron ventaja en el juego de ida de la gran final del Ascenso MX al derrotar en su propio estadio a los Cañeros de Zacatepec. Será el próximo viernes 6 de diciembre a las 8.30 de la noche el partido de vuelta en el Templo Alebrije, donde conoceremos al nuevo campeón de la Liga de Plata. La Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la UAPJO invita a participar en su torneo mixto de baloncesto. La cita es el miércoles 4 de diciembre a partir de las 11 de la mañana en la Cancha 1 de la Unidad Deportiva de CEU. Además, en las instalaciones de la Facultad de Cultura Física y Deporte, el 6 de diciembre a las 8 de la mañana se efectuará el Rally Deportivo Navideño. Cada equipo deberá estar integrado por ocho elementos. Habrá premiación en efectivo. ¡Gracias!